Bueno, de la dirección de deporte, invitar a que se sumen a este nuevo programa que vamos a estar lanzando. Es un programa de actividad física al aire libre. El programa arranca este día sábado de las 16 horas en la Plaza Francia. Pensamos en la Plaza Francia porque es un lugar de encuentro, es un lugar donde mucha gente a través del Parque Hipólito Yrigoyen lo utiliza para realizar diferentes actividades físicas, como es caminar, correr. Y bueno, la idea era crear este programa que va a estar a cargo de la profesora Graciela Martínez. Es una profe que lleva mucho tiempo realizando este tipo de actividades y ella fue la que llegó con esta iniciativa importante. Y bueno, este programa es, como les decía, brindar un espacio para realizar una actividad física motivadora, dinámica y guiada. Por supuesto, está dirigido para todos, ambos sexos, sin límite de edad, para niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Y bueno, otro de los objetivos es crear el hábito por la actividad física y tener el compromiso de que todos los días sábados, desde las 16 horas, en Plaza Francia, tienen un lugar donde pueden realizar este tipo de actividad. La propuesta desde Dirección de Deportes es hacer una actividad que está tan de moda que es Zumba, así que poner a bailar a todo el mundo. Y también se van a hacer otros tipos de actividades, pero bueno, en este momento, como está de auge esta actividad, vamos a ponernos a bailar. Así que sabemos que convoca a mucha gente y lo que queremos es eso, invitar a la familia, porque está destinado a distintas edades, y bueno, y aprovechar el espacio que nos brinda la Plaza Francia, que realmente es hermoso y bueno, y empiezan a ser los días lindos como para poder compartir en familia.